Estamos en Fundición de la Misería. Venimos con Luristrop, tenemos un botiquín de los verdes para coronarnos a full. Con un poquito de cargas aumentadas. Somos la obsesión, ya que traemos Decisive Strike. Así que vamos con cuidado, porque... Se va a emocionar el killer si nos ve. Ok, full. Un buffo de reparación. Hay que aprovecharlo, es su campeón. Oh, ¿se está viendo para acá? Vamos a la... Ok, fue a por Dwight. Lo que ganas, lo que ganas por fallar. A ver qué hace. Uh, sótano. Ah, no. ¿No está? Creo que no. Te curo, papá. Te curo. Vámonos, vámonos. Bien. Ya moriste, papá. Ahorita vamos para allá otra vez. No para allá. Vamos. Ah, genial. Están esos pollos que no... No quieren seguir aquí. Porque los cuelgan una vez. Pero si no hubieras fallado, Edimoto, seguirías vivo. No lo veo donde está. Así que puede que me vea mientras me muevo. Puede ser. ¿Quién sabe? Vamos a seguir con el motor. Este me gusta porque está en medio del campo. Ah, ok. Ya está viendo para acá. No. Bueno. Ahora sí ya. No. Bueno. Bueno. Me viene. Ya he pasado dos veces mirando por aquí. ¿Quién sabe dónde? Porque no lo veo. Pero bueno. Alan. Tanqueate al vos. No lo veo. ¿No vienes? Bien. Vamos a reparar este de acá. El sótano aquí. Mientras se recupera hay que aprovechar el tiempo para reparar el motor. Ahí está. Ok, nada más no te suicides, campeón. Papi Dolori. Ok, ya lo bajaron. Perfecto. Entretenganlo. Yo aquí me hago los motores. Sin pedos. Ya tengo el sprint listo. Y ya lo perdieron. Qué buena. Me echo un ojito por acá. Ok. 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 Me siento que viene y ya no tarda. Vámonos. Vámonos. Ajá, lo siento, pobre. Te quedas ahí. Ay. Yo también. Atrás del árbol. Ok. Vamos a abrir este baulillo. Que no creo que me quede con el ítem porque traigo un... Un botiquín nivel 3. A menos que sea una caja morada. Qué madres va a ser caja morada. Último motor y nos vamos. No falles, por favor, Alan. I trust you. Hasta ahorita nada. No hemos tirado muchos palés. Vamos para allá. ¿Dónde la llevas? Let's go. Vamos. A proteger. ¿Dónde te fuiste, papu? ¿Dónde te fuiste, papu? Bien, campeón. Otro. ¿Dónde te fuiste, papu? Uf. ¡Jaja, lol! Apenas me alcanzó el... El botiquín para curarme. En tu cara, bitch. Vamos a ver. Sí, podemos hacerla ya. ¿Le vas a pegar? No, no le pegas. ¡No! Pobre tonto. Ok, le va a pegar. Mire para acá el cabrón. Let's go. ¡Vámonos! ¡Jaja, lol! ¿Tan fácil fue, en serio? Le falta visión a este chico. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Jaja! Buena, buena partida. Bien, salimos al final Nos ayudó bastante el botiquín Lo dejamos a punto de que se terminara Pues duet, recibe su merecido por noob Un rango 14, nada mal Con buen nivel Espero que os haya gustado la partida Dejen sus likes, así fue, y nos vemos en la siguiente Estamos en la granja Corwin, venimos con Mech Y traemos una linterna Así que vamos a intentar ayudar A los compañeros que caigan en las garras Del killer, cuando lo estén levantando Vamos a intentar la técnica Mech La técnica del stun Vamos a iniciar limpiando aquí Ahorita voy, tranquilo Ok, viene por aquel lado ¿Quién es? Trampero Ok Ok, con mucho cuidado Por los suelos altos Y las hierbas feas Otro igual No es el mismo duet de la pasada Así inició ese Tuvo la suerte de que ya había agarrado a alguien Porque si no Primero repara Ya si ves que tira otro Ya vamos a ayudar Lo importante son los generadores Porque Si no caemos en el juego del asesino Con tiempo Con tiempo Sin prisa Me cae casi tirados La gente se pudiera suicidar Se suicidaría Ok Cuidado con las trampas Ah, le dudaste, papá Oh, mucho No, por estar viendo Demasiados detrás Vamos ¿Quién sabe qué hizo Que se regresó? ¿Quién sabe qué hizo? Está raro Y yo llegué Torándome Como retrasado Let's go No Ah, qué buena Ah, maldito No 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 Tiene trampas Que se prepara El sprint Porque voy a sprintar ¡Exprintar! Nueva palabra Go Vamos ¿Vienes? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Cúrame, men Ah, qué tonto Bueno, vamos a buscar un motor Que está reparando Para poder este Dar al full El 100 Necesito amigos Soy un triste Soñador Sin amigos Tenemos sprint Ok, hay que aprovechar El tiempo Uy, ya estoy Un poquito más tranquilo No puede ser posible Lol ¿A quién buscas? No hay nadie Ahí Trampa por allá Ok, ya vi Donde la pusiste Let's go Va por allá No te me aloques Tenemos que desactivar La trampa que vimos Que puso Porque se la puede comer Alguien Especialmente yo Cuidado 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 Vamos a dejar Que apare Uff Sé que nunca me iban a curar Thank you a lot No lo vayan a pisar No lo vayan a pisar Por Dios Vámonos Vámonos Ah, no Ah Tiene que ser Claro Para, 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 para Ahí está Uff Ah, pensé que había una trampa aquí Oh, no me vio Uh, no me vio Dios Qué buena Oh, qué buena Ay, era mucho No Vámonos de aquí Porque me va a violar A la otra puerta Para que me curen Y venimos a rescatar Aquí ni sé Dónde está La otra puerta De entrada Ah, la trampilla Está aquí Lo siento Pero no puedo ir yo Sorry Wow ¿Dónde está la puerta? Bien Creo que era más fácil Por el otro lado Ven aquí Te ayudo Para que vayas a ayudar Ahorita Eso, campeón ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ah, qué buena Se zafó No me voy a comer Yo una Una random ahí Oh, qué buena Vámonos Se escapó ¿Quién sabe dónde la quería llevar? Porque había un gancho cerca Hola Hello Quítame Me juro que no la vi Ciego Let's go ya Al final no me No me quiso agarrar Porque sí me hubiera podido agarrar No hubiera haber de esa trampa Me la comí toda Super team Y killer 18 Con un skill Bueno, para eso Nos escapamos tanto Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos En la siguiente Mandaron a Haddonfield Al espectro Venimos con el brave Espectrito Y vamos Lo subí un poquito Lo tengo a nivel 18 He estado subiendo Los killers Ahora con este Evento de sangre Vamos a ver qué tal nos va Traigo algunos accesorios Para Aumentar un poquito La velocidad de aparición Un poquito nada más Ok, aquí no hay nada Vamos para los de allá Tomala papá Sus Senda chota que trae Adiós No Qué idiota soy Bueno, pero él más Porque no bajó la tabla Vamos Por lo menos ya sé dónde están ¿Qué haces aquí? Vamos para atrás Donde está el motor A ver si podemos colgarlo allá Y ir de paso a darle unas patadas al motor Antes de que reparen otro Vamos Vamos ¿Están arriba? No Vamos a regresar aquí A ver Vamos por la paloma herida No chavo No chavo Te falta práctica Vamos a darle aquí al motor Y vamos de nuevo para atrás Y vamos de nuevo para atrás Todavía lo fallas Me gusta porque así le bajaste más No puedes pasar Pobrecita Que no podía pasar Oh, buena Me gusta Vamos Bien, Meg Por acá Let's go ¿Dónde vas, papá? Vas a sufrir aquí Vamos al medio Porque Tiene yo un motor casi listo A tres motores Vaya, hasta carparme ese de ahí Tienen otra acá fallando Adiós Vamos Vamos a darle amor a esto Y por aquí Tiene una tabla abajo Sí Let's go Aquí nada Aquí nada Deben estar Deben estar al fondo En aquel No Ok Excelente Ya te vi, nena ¿Qué? ¿No corres? What the fuck No, mi chava No Vamos a pegarle uno también aquí Y vamos por esta polla Que está acá Okidoki ¿Dónde te cuelgo? Aquí, no en este lado ¿Alguien aquí? Bien Mátala Termina de matar No por nada Me marcaron tus huellitas Por aquí No hay nada aquí ¿Dónde está la negra? Oh, 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 oh Ok Ya estás fuera, reina Adiós Adiós Perderle a tu team Es el que te salvó Impredientemente Si se mueren por acá No voy a tener ganchos Este no está tocado Me quedan estos cuatro Este tampoco Este un poquito Y vamos al de arriba El de arriba nada Un soplamocos ahí Ok Ok Vamos para acá Bata, este Pasillo está demasiado largo No, nada Vamos a cuidar bien Estos cuatro motorcitos ¿En serio? ¿Todo lo que pudiste Reparar? ¿Lo reparaste? Oh, buena Buena, buena Ah, tuve que regresarme Traigo sabueso Esta es la vuelta Este para acá Regresaste Caíste en mi cara Ni te había visto Vamos a Colgarlo aquí Y que lo bajen Aquí estás Creo que te vi, ¿no? Ok, vamos Lo veo Dejas bastantes huellas Vamos Para acá No, ¿para dónde? Aquí Huellitas ¿Dónde está el otro? No está aquí No está aquí Vamos a ver si está reparando ¿Qué es? Arriba no está Si la levanta Si la levanta Mejor No 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 lo quiero ayudar No lo veo No puedo correr No puedo correr tampoco Ahí está Ahí está ¿Dónde están ¿Dónde están? Chiquitines Vamos a ver Vamos a ver Una ¿Es en serio, mujer? ¿Es en serio, mujer? Vamos a colgarte de una vez Ahí sabe tú, chicos Si te Si te Correle Porque me voy Te me vas Te me vas ¿Qué? Ok Vamos a colgar a la prieta Vamos Y de ahí vamos al A la trampilla A ver si la encontramos Y lo agarramos Cuando quiera escapar ¿Dónde estás? Pretillo Ahora sí ya no te vamos a ir ¿Estaba de qué lado? Ok Veo las marcas Veo las marcas Me ayuda el sabueso No, ya no las veo Bueno, pero mientras lo pueda sacar Todo nice Ah, pobrecita Se murió Ah, pensé que ya Estaba arriba No escucho nada People En todo este lado no está Te veo No lo había visto Al perro Bueno, ya estás fuera ¿No? Al menos que encuentre la trampilla No No ¿Qué? Se fue Se fue Maldito No 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 vi por dónde Se fue El cabrón Ah, pobrecito Vamos a agarrarlo En la trampilla ¿No? ¿Cómo ves? ¿Te vas? ¿O no te vas? Lol Vete ¿No te quieres ir? Vete, Billy Se me fue Bueno, esta es la partida Espero que les haya gustado Matamos a todos Pero pues Bill se nos fue De modo Está bien GG Y pues nada Dos puntos otra vez Si quieren seguir viendo más de Death Dejen sus likes, comentarios Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en la siguiente Un saludo ¡Gracias!